Dime un buen piropo, un buen piropo así bonito. No, pues no, por más que quieran. No, a ver, a ver, que te echen la mano aquí a ver que te digan. A ver, un piropo, bebé. Un piropo para una dama. Señor, cuéntame una cosa. ¿Qué cosa? Alguna pelea que haya tenido con alguna novia. ¿Por qué se pelearon? Ah, no, ¿y con hombres? Tampoco. ¿Tampoco no se pelea con nadie? No, es que tengo un castigo de Dios. Ah, ¿sí? Bueno, me mandó una mujer para toda la vida. ¿Le mandó? No, me mandó una. ¿Cuántas? Le mandó por temporada cada tres meses una. Ah, muy bien. ¿Sabe quién tendrá el taquero? Se mamó. Pero a ver, el taquero, entonces, ¿por qué le dura nada más tres meses? La tengo carnita. ¡Ay! Oye, entonces, si no hay peleas, no hay reconciliación. ¿Alguna vez te habrás peleado y te reconciliaste con alguien? Sí, hay que seguir lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dejar ir. Ah, ok. Y tú dejas ir. ¿Y cómo haces para conquistar a tantas mujeres? O sea, cada tres meses son muchas mujeres. ¡Qué galán! Con un ramito de cilantro. ¿Ah, sí? Sí, las mujeres no se resisten a los tacos. Eso sí es verdad. Sí. Regálale tacos, ya no nos regales flores ni joyas. Ay, sí me gustó, ¿eh? A partir de ahora quiero tacos, no quiero flores. Ay, a ver, ya empezamos. Exacto. Y bueno, ya que empezamos bien, dime un buen piropo. Un buen piropo así bonito. Inspirador. Corre campullo, golpea para que no es el muñeco que puede ser tuyo. Yo creo que sí se lo ganó. Sí se lo ganó. Muy bien. Ahora la que se puso roja fui yo. Adiós. Dígame, ¿cuántos continentes hay? Cuatro. ¿Cuatro? Que en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¿Cuáles son? A ver. Uy, no. Ya bailé. Ya bailé. Ya bailé. Ok. Estados de México. Preguntas muy bien. Última. ¿11 por 11? 22. ¿11 por 11? Ay, yo pensé que era suma, ¿no? Doscientos. Ahora sí me ganaron unos años. Oh. Pues bueno, gracias igual. Que venda mucho, por lo menos. Hola, amigo. ¿Te quieres ganar un premio? ¿Sí? Va. Ok, tienes que contestarme algo. ¿Tu peor pelea? Con una novia. ¿Por qué fue? Por celos. ¿Celos? ¿Pero sí le metiste los cachos? ¿No? A mí. ¿Cómo? A mí. Ay, a ti. Ay, el amor. Uy, ¿y la perdonaste? O sea que estuvo, estuvo bueno, después de todo. Carlitos, Carlitos, ¿por qué me abandonaste? Yo te amaba aún muchito. Carlitos. Ok. Si pasa una mujer guapa como ella, por ejemplo, como caballero, un piropo, ¿qué le dirías? Hermosa, nena. ¿Y qué más le dirías? Buenos días. Buenos días. Ese es un verdadero hombre. Muchas gracias. Hermosa, ¿qué va a comer hoy? Cristiano, Galiza, Campechanos, Abobada. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos, Lita? ¿Y el piropo? ¿Qué quiere, mi amor? ¿Qué le diga? No sé. Usa, usa. Ya se chivió. Ya me chiviaron. No, pero imagínate. Es una mujer. Se acerca a ti. Y tú, como el caballero que eres, le vas a hacer algo bonito. Pero un piropo. No, no me sé. Piropos no me sé. Piensa en los celos. Los antres del cielo no sé. No, pues no. Por más que quieran. No, a ver, a ver, que te echen la mano aquí, a ver que te digan. A ver, un piropo, bebé. Un piropo para una dama. Sí, no, un piropo. Es bien guapo, güey. Bueno, hay piropos para todos. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. A ver, un piropo bonito para una dama que va pasando. No, no me lo sé, güeyita. Si no, con todos juntos. Estás bien hermosa, pero no me sé de cómo. Pero imagínese uno, elabore. No, pues no. Ricas carnitas para la güeyita. Ricas carnitas para la güeyita. Va. Gracias. Gracias. Sebas, ¿tienes piropos o no tienes piropos? Ni uno. Pero, pero, o sea, ustedes están cast... ¿Cómo consiguen mujeres ustedes? Ese es guapo. Ese hueco es hija de hombres. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Pero los piropos van para los hombres y para las mujeres también. ¡Vamos! A ver. ¿Cuánto mujeres quieres? Amiga, yo digo que tú sabes un buen piropo para decirle y un hombre guapo que va pasando por ahí. ¿Lo ves? ¿Qué le dirías? Un piropo. Ándale. Qué guapo. A ver, la señora sabe. Y a ver, vamos a elaborarlo más. Qué guapo. A ver, pero este bombón no te derritas al sol. ¿Qué más le podemos decir? Qué bueno estás. Qué bueno estás. Más directa. Muy bien. Le podemos decir como que los bombones no pueden estar al sol porque se derriten también, ¿no? ¿Y qué más le podríamos decir? Los chocolates. Porque se derriten. Se derriten. Un chavo ahí guapo. Va adelante usted. Vea los ojos. Está guapo, atractivo y toda la cosa. Muy bien. Sí, o no. Le podría decir, si quieres, tag unos tacos y nos vamos por ahí juntos. ¿O no? Te invito unos tacos y nos vamos juntos. Ahí está. Eso, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.